Con la primera de las rutas de la licencia Que vivo bajo todos los dos y tienen buena mezcla A mi día que linda Havana, con sentimiento de manana Todo eso representa, ¡como! Con la gente en mi zona, con mis santos Especulando en el micro, escucha como dice el monocito La música jugó a la paz, hay muchos chicos Vivo que si no viene de Havana Cuenta conmigo, solo que a veces me dices Solo que yo andaba buscando un sabor fresco para dormir Pa' ti que necesitas de esto, pa' ti que fíjate No escuchas para que ablandeas y no empezaste a cañar Ya se acabó hasta el papel del secundario Llega a los guillajes, bloques primarios y gomos del barrio A no saber el nuevo calendario ¿Cómo dice? Yo, yo, yo Mi plaza, mi plaza Tu, ah, policial son el general de Havana Mi plaza, mi plaza, mi plaza Tu, ah, sé, mi música Mi plaza, mi plaza Tu, ah, policial son el general de Havana Mi plaza, mi plaza Tu, ah, sé, mi plaza Mi música tiene sabor amelao de caña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guau! Check-ups ¡Guau! Check ¡Yupus! ¡Guau! ¡Guau! Check Nowapon is ¡Guau! Check ¡Duong! Hopus ¡Yupus! ¡Yupus! ¡Fuva! De lluvia entre con su llena Fuego en su suena como el brujo Ven pa' al lado, o' a saltar ¡Camila! Hay un sol, hay un flujo Hay un sol que se oye en la banda Hay un sol, hay un flujo Hay un sol que se oye en la banda Hay un sol, tengo de la pancha Tengo la pinta, tengo la pinta, tengo la pinta Me tengo sin la realidad Me he combinado con él, con él, con él Me he quedado, la pinta, no me he quedado Y me he quedado, ¡Dime qué pasará! Como yo lo he jugado, yo me voy Yo no quiero suerte, de pintar tu negro, de pijas el negro, que fue mucho de la punta y el vino que no estaba lleno. Hay un show, hay un show, hay un show que se oye nada. Hay un show, hay un show, hay un show que se oye nada. Hay un show, hay un show, hay un show, hay un show que se oye nada. El sol es el reto de limón, el vino que se oye nada. El vino en el centro como la venta y el vino que se oye nada. Como primavera, hay un show que se oye nada. Solta la navarra y te lleva la vida. Hay un show, hay un show, hay un show que se oye nada. Hay un show, hay un show, hay un show que se oye nada. Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Una rego de la cuna, onicia, cultura, esencia, yoruba, carabarín Mis ojos con 10 y 3 llamas, pala, me iluda, no para aquí, no Si quieres dentro, compara el cuerpo, y si sigues negro, fúmate peso No quiero cuento, ni lío, chama, rúmbale, rúmbate Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Una rego de la cuna, dos, un pintazo, mene, y bajo directo a caso Estoy de ley hoy, porque un break, un break pa' ven Si guarda la cara, no es la de ayer Si estás triste como camina, te domina, te molina, me lo pierdan la medicina Tu copila, se caquilla, y cuando te cambias la vida Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol, hay un flow, hay un sol que se oye en Navarra Un sol, hay un sol que se oye en Navarra Hay un sol que se oye en Navarra Tú lis Và, y NSA, fais y porta y porta y porta Copper y porta y porta y porta por la alejaña como también conoce y dice 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 hay un son hay un flow hay un flow hay un flow hay un flow que se oye hay un son hay un flow hay un son hay un flow muchas gracias y y y y